El entrenador Ronnie Shields le da la clave a Jermel Charlo para vencer a Canelo Álvarez Así es, el entrenador Ronnie Shields acaba de darle la clave a Jermel Charlo para vencer a Canelo Álvarez El entrenador estadounidense asegura que el talón de Aquiles del boxeador mexicano son los golpes en las partes blandas No soy alguien pequeño, el mundo del boxeo solo me ve cuando voy al pesaje o cuando peleo Ellos no saben mi tamaño real, no saben que puedo crecer mi cuerpo y derrotar a un rival que sea naturalmente más grande A poco más de dos semanas para ver la pelea entre ambos boxeadores, las dudas en torno al desempeño de Charlo están más fuertes que nunca Debido a su altura y a la capacidad de conectar Primero hay que partir de las condiciones de Jermel Charlo, con seis pies muchos dudan de su capacidad de ir hacia la parte alta de Canelo Álvarez Segundo, Shields considera que Canelo Álvarez tiene una de las barbillas y cuellos más poderosos del boxeo mundial Por lo que atacar el rostro no es viable Creo que obtuve la velocidad, tengo el poder, si una cosa sé es que Canelo es fuerte Siento que probablemente soy un pegador más grande que Canelo, esa será la sorpresa La opción para Jermel Charlo por su estatura y por las condiciones de Canelo en el rostro es ir directamente a las partes blandas Castigando con ganchos al hígado y desactivar la buena defensa que el boxeador mexicano tiene Ronnie Shields aseguró que uno de los principales problemas de los boxeadores que han enfrentado a Canelo Es su incapacidad de castigar el cuerpo del boxeador mexicano Check the mic and make sure it sound right, boys